Desde el Museo de la Moto de Basella, hoy veremos nuevas historias sobre este apasionante mundo de las dos ruedas. Nos encontramos ante una moto muy singular, una BMW, fabricación alemana, años 30, finales 36, 37, o sea, una moto con casi 80 años de historia, pero que fue, este modelo concretamente, la primera moto en el mundo que montó suspensión hidráulica telescópica delantera. La suspensión telescópica fue un invento de BMW, una patente de BMW, y lo aplicó por primera vez en este modelo, la R12. Luego, en la Guerra Mundial, BMW perdió la patente, o sea, Alemania perdió la guerra, las fábricas BMW fueron arrasadas y la patente se perdió, y a partir del año 45, pues todas las marcas del mundo, hasta hoy en día, utilizan la suspensión telescópica. Esta unidad, concretamente, vino a España, importada durante la guerra, importada por el ejército nacional, a través de la frontera de Irún. Vinieron muchas BMWs de estas, de estos y de otros modelos. Los alemanes, aparte que ya la utilizaban ellos en sus ejércitos, utilizaron la contienda española para probar y para ensayar este modelo concretamente. Esta moto, posteriormente, evolucionó en la famosa R75, la del Africa Corps, aquella BMW famosa de la marcha atrás y tal, pero esta fue, digamos, su precursora. Todas se utilizaron en la guerra civil, como el NACE, posteriormente fueron subastadas, y hoy en día, en España, tal vez sea el país del mundo que hay más modelos, más unidades del modelo R12. Moto de grandes prestaciones, muy adelantada a su tiempo, de gran fiabilidad, como ha sido siempre BMW. BMW, hoy en día, sigue siendo una moto insignia de Europa, una moto que ha superado, superó la crisis de la Guerra Mundial, superó la crisis de la invasión tecnológica japonesa, BMW superó todo, ¿no? Es un ejemplo de constancia de la industria alemana, y esta fue, pues, una muestra. Hasta este momento, hasta el año 36, era el modelo de BMW de la cual se habían fabricado más unidades. Una moto, no solamente era militar, sino de usos civiles. Moto 750, una moto muy, muy, muy fiable, muy segura y muy utilitaria, ¿no? Acoplado SIDECAR, no tiene transmisión en el SIDECAR, pero se podían llevar dos pasajeros en el SIDECAR, aparte del piloto, o sea, y en Alemania, numerosos documentos alemanes de guerra de la industria alemana de la época, sale esta moto como ejemplo de tecnología y de industria en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!